... Creo que este es un simple homenaje, no solamente a Marcelo Hoffman, sino a todas las personas que estuvieran en el frente de batalla, como hemos dicho siempre, tratando de exponer todo lo que tenían de por sí para tratar de salvar vidas. Y como lo dijimos recién en el discurso, Marcelo entregó su vida para salvar muchísimas más. Y siempre hemos creído que en esta vida los que tenemos la oportunidad de la función pública, de algún cargo, alguna posición, de trabajar y de dejar algo para los demás, como siempre decimos, tratar de dejar algo para aquellas personas que tal vez nunca nos van a conocer personalmente, ni tampoco tal vez nosotros los conozcamos a ellos, pero tenemos que tratar de trabajar y dejar una impronta en esta vida para poder ayudar al resto de la gente para que pueda recuperar y ser cada día mejor. Así que esto simplemente fue un reconocimiento de una persona que logró ese objetivo, que se cumplió, porque creo que Marcelo, como bien lo dijo el Intendente recién, fue una persona que se destacó por su trabajo, por su entrega, su profesionalismo, su calidad humana, durante toda la pandemia, haciéndose cargo de un montón de funciones. Y bueno, la vida nos lo quitó físicamente, pero creo que esto nos va a permitir a todos mantenerlo en la memoria. Entonces, esos son los reconocimientos que uno, como dije recién, cuando tiene la oportunidad, tiene que hacerlo. Y esa era una obligación para mí desde aquel 28 de octubre. Seguimos trabajando porque hay muchos pacientes que se siguen rehabilitando, a pesar de que ya tuvieron hace muchos meses la enfermedad, pero las secuelas son a largo plazo, así que seguimos trabajando de la parte física, respiratoria, psicológica, porque seguimos con el personal de psicología trabajando acá. Y la idea es tratar de ir refuncionalizando este centro de rehabilitación para que no solamente el día de mañana, ojalá Dios quiera, cuando la pandemia termine, no termine el funcionamiento. Esto va a seguir funcionando, le vamos a dar otras opciones a la comunidad de San Rafael para que puedan seguir viniendo acá en forma gratuita, a trabajar y a rehabilitarse con los profesionales y en base también al convenio que tenemos con la Universidad de Mendoza, que fue muy, pero muy positivo para nosotros.